Muy buenas gente, ¿qué tal? Estamos en el segundo vídeo de los tutoriales y guías que voy a hacer para novatos Así que hoy os voy a enseñar un poquito lo que yo creo que es de lo más común que vais a poder escuchar o leer dentro del chat Así que sin más elección, vamos para adentro Un gank o más castellanizado, un gankeo, suele ser cuando el jungla intenta sacar una emboscada al equipo contrario Para intentar obtener la superioridad numérica y poderle matar o echar de línea para sacar ventaja a su propio equipo Push, o más comúnmente pusear, es cuando te dedicas a empujar la línea de las calles laterales o la calle central Básicamente para ganarle terreno al equipo contrario Y así poderle sacar ventaja en el mapa para poder hacer otro tipo de movimientos que ya os enseñaré en vídeos más adelante El split push, básicamente como su propio nombre indica, significa pusear separado Y esto normalmente se suele hacer con personajes que suelen ser bastante duelistas y que pueden ganar duelos Y fuerzan a que el equipo contrario mande refuerzos a esta persona que está haciendo el split push Separado de su equipo Con lo cual, ¿qué ventaja tiene esto? Básicamente que dejas a tu equipo en superioridad numérica a la hora de pusear otras líneas O contestar un dragón, un varón O básicamente hacer presión el resto de las líneas Freeze o freezear, como se suele decir también, o cogerar la línea Suele ser cuando intentas apurar lo máximo posible el last hit sobre los minions Meterles el último golpe Para poder intentar que la línea de minions no avance demasiado Para tú no quedarte expuesto a recibir gankeos, como he explicado antes O que os tiendan emboscadas en la propia línea Farm o más castellanizado, farmear Suele ser cuando matas o monstruos neutrales o súbditos para conseguir oro Para así comprar objetos y equipamiento para mejorar al personaje Y hacer más daño o aguantar más en función de nuestro rol Luego dentro del farmeo tenemos la variante también que vais a escuchar mucho Que es last hit, que es básicamente darle el último golpe al minion Como su propia traducción indica Que es básicamente lo que te permite llevarte el oro de los súbditos Para comprarte los objetos Pues hasta aquí la guía de hoy, espero que os haya sido un poquito de ayuda por lo menos Para el objetivo de esta serie que está haciendo de guías y tutoriales Que os haya ayudado un poquito a comprender un poquito más el juego y tal Que es lo que me interesa, que aprendáis a jugar Para que podáis reventar a vuestros colegas O simplemente para que no nos llegue el típico No es que eres un manco, eres no sé qué Pues le dais un poquito en la boquita y poco más gente Si os ha gustado, manita para arriba Suscribíos para más Y nos vemos para la próxima guía Espero no tenerla que hacer con tanto tiempo como la última Adiós